Hola querido Luis, ¿cómo estás? Hola Adrián, no paro de llorar Es tremendo Han musicalizado con una playlist que es Un golpe al lado No, si, si, tiene una detrás de otra Golpe lacrimógeno Están tirando gas lacrimógeno Querido Luis, antes que nada Permitimos una cosa Permitimos una cosa Y ya te doy la palabra Primero quiero hacer público mi agradecimiento Como lo hice en privado Pero aparte mi admiración No habíamos tenido oportunidad de trabajar juntos Antes de esta chance Que nos dio la 530 Y la verdad que fue Un enorme placer Haber compartido este año contigo Lo del oráculo que surgió Medio como una Una ironía, una broma Esas cosas que se dicen al aire Pero muchas veces Funcionaste como tal, quiero que sepas En momentos donde Había desorientación en análisis Político Pusiste los puntos sobre las IES Y para nosotros eso Funcionó como un faro Así que Quería agradecerte Y reconocértelo públicamente Antes de que el nudo en la garganta Me impida Me impida más Así que Luis Gracias por este año Adrián Yo les agradezco a ustedes Porque De las mejores cosas Que tiene este trabajo Es cuando Trabajas en un equipo De personas En un equipo humano Que se entiende Que no Se mete la pata No se mete la pata Digamos Uno con otro Sino que se hace un trabajo En equipo En colaboración Con mucho afecto Y yo creo que este año Trabajamos así Y por eso El espacio Yo creo que Creció De menos a más Todo el tiempo Este Porque Porque podíamos Transmitir como Grupo humano Una Una sensación De compañerismo Y de afecto Entre todos Y bueno Que en eso Está bien Todo el mundo Todo el mundo Colabora Incluso Los compañeros De la producción Que no aparecen En el programa Pero también Es responsabilidad tuya Como conductor En ese sentido ¿No? Yo creo que Ahí tenés Tiene mucho que ver Tu forma De encarar Con El trabajo Con Con nosotros Y este Y eso genera Algo que se Transmite Por la radio La radio Transmite No solamente Voces Sino que Transmite Mucha Emoción Sentimientos A través De las voces De las actitudes Del juego De muchas cosas Lo más Importante De la radio Es cuando Deja de ser Un programa Frío Y establece Contactos Con el oyente Y puede Dialogar Incluso Con el oyente Bueno Yo creo que En gran medida Hubo un mérito Tulo Como conductor Del programa Para conseguir eso Querido Luis Bueno Muchísimas gracias Por tus palabras Me avisan De la Gepatura De la radio Que este día Ya está pago Así que me dicen Que te pida Algún balance Y perspectiva Político Como corresponde Al último día Del año Querido Luis Mira Yo lo que creo Es que Hay que retomar El concepto Que planteó Cristina Kirchner En el último Acto público Donde Al poco tiempo Que ella dijo eso Se conocieron Los mensajitos Entre la mano derecha Del titular De la corte De Horacio Rosati Y con el Ministro de Justicia y Seguridad De Horacio Rodríguez Larreta Y confirmaron Esos mensajes Que por supuesto Ahora Este De Alessandro Desmintió Dice que no son ciertos Y más Son prácticamente No se pueden desmentir Es cierto Que no sirven Como prueba Porque fueron obtenidos De forma ilegal Porque le hackearon El teléfono Pero no se puede decir Que esos Mensajes Este No sean ciertos Porque Tienen una lógica Interna Que va con los protagonistas Y va con la situación Que han generado Y eso confirmó Las palabras De Cristina Kirchner Es un país Donde está Totalmente Delictuada La democracia Y que El mismo Raúl Zaffaroni Describió como Ausencia Del derecho Cuando Hay ausencia Del derecho No se puede Ese problema No lo puede Solucionar El ausente O sea El derecho O sea No es un problema Que se solucione Desde adentro De la justicia En sí Y lo que Planteó Cristina Entonces Fue La convocatoria Al pueblo Como el soberano En una República Democrática Es el pueblo En última instancia Donde recae Este La decisión Política De transformar O de Digamos Resolver Situaciones Como esta ¿No? Mientras Esa situación No se Resuelva La convivencia Democrática Es prácticamente Imposible El discurso Del odio Más esta Alianza Mafiosa Entre los Partidos De derecha Con gran Un sector Importante Del poder Judicial Hace prácticamente Imposible Hacer Política Desde un Lugar Diferente Con lo cual La democracia Está Totalmente Desvirtuada Y desvirtuada Por algo Irrefutable Porque lo que Demuestran Todos esos Mensajes Más el hecho Absolutamente Demostrable Y real Como fue El viaje De los jueces Y los funcionarios De la reta A la mansión De Joe Louis Pagado Por una visita Millonaria Financiada Por la corporación Del grupo Clarín O sea No se garantiza El de un derecho Básico En democracia Que es que Todos somos Iguales Ante la ley Aquí Hay Situaciones Que son Absolutamente Desiguales Y el que Está llamado A transformar Esa situación Es la participación Y la intervención Popular Pero En este sentido La verdad Que a nivel Popular El mundo Judicial Es sentido Como algo Muy lejano Como algo Que no se relaciona Directamente Con su vida Cotidiana Y el gran Trabajo De la militancia Y de la militancia Popular Es Demostrar A nivel De la sociedad En su conjunto De qué manera Esta situación Irregular Esta alianza Mafiosa Que crea Un estado Paralelo Que es el que Define Políticas Define más Políticas Que la que Define El estado Constitucional Y demostrar Cómo eso Interviene Tanto En la carestía De la vida Cómo interviene En la inflación Cómo intervienen Todas esas Situaciones Cuando Los jueces Dan pie A cautelares Que protegen A los peajes Cuando se los quiere Regular Que protegen A las telecomunicaciones Cuando se las quiere Declarar de interés Social Como protegen A los molineros Cuando se les quiere Imponer un precio Tope Al pan Como En todas esas Circunstancias El poder judicial Está creando Está Generando Inflación Calestía De la vida Y siempre Con fallos A favor Del poder Económico Del poder Concentrado Económico Y Esa situación En la medida Que A nivel Popular Se entienda De la La forma En que Se interviene En su vida Cotidiana Yo creo Que eso Va a ser Una convocatoria Importante En una Movilización Que tome Ya como Una bandera Fundamental Transformar Esta situación Ya sea A través De una Reforma Judicial Importante Que incluya La incorporación O el juicio La incorporación De nuevos jueces Y el juicio Político A los jueces Que han Provocado Estas situaciones Escandalosas Querido Luis Gracias Por este año Y por este Broche Espectacular En términos De precisión Informativa Y de observación Y de análisis Luis Nos estamos Viendo seguro Bueno Un abrazo Grande Seguro Que nos vamos A ver Un beso A Lu Y feliz año Feliz año Querido Luis Abrazo grande Abrazo Contigo